¡A ver, quiero un grito, mujeres! ¡Vamos a cantar ya la vida al amor! ¡Arriba las manitos, corazones de nada a dos! ¡Ese es el amor! No es que yo quiera jugar contigo Es mi manera de ver las cosas No es que yo quiera planear tu amor Tú no conoces mis sentimientos Desesperado Y nada más Es que no quieres Que entre en tu vida ¡Vamos a cantar! ¡Es que te quiero A mi manera Tan solo eso ¿Cómo dice? Cada momento Que estás pensando Sé que de ti ¡Venga a morir! ¡Venga a morir! A ti veas calles Que son testidas Entre nuestros besos A escondidas Pregúntale cómo te quiero Estoy seguro que ellas no mienten Es que te quiero a mi manera Tan solo eso Compréndeme cada momento Que esté pensando Sé que de ti me enamoré Te conocí Demasiado tarde Y ahora no sé Si dejarte y no verte más Cantamos Mi corazón me dice que no podré Porque has esperado en mi vida Y no saldrás jamás Cantamos No sé por qué te conocí Y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor Me des un beso para ser feliz No sé por qué te conocí Y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor Me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor No lo tendré jamás No sé por qué te conocí No sé por qué te conocí Para saciarme de tu belleza, despedazarme todo a poquito Y devorarme todo tu cuerpo, mi vida ¿Cómo cantan ustedes? No sé por qué ¡Fuerte! ¿Sabiendo qué? No sé por qué te conocí y me enamoré con tu amor Solo te pido por favor, me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás ¡Fuerte! ¡Fuerte! Otra de las palitas arriba, arriba de las palitas hasta la nave del sol ¡Fuerte! Pero es hasta la nave del sol ¡Fuerte! 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 CC por Antarctica Films Argentina